Bueno, sabéis que muchas veces antes de responder a vuestras preguntas me gusta hablar y es un día especial, inevitablemente, porque cada vez que vuelvo a mi colegio es especial, sin ningún tipo de dudas. Agradecer enormemente a Luis todo lo que hace visible e invisible por nosotros y sin duda nos sentimos como en casa y no quiero reincidir en esto que ya habéis descrito, de las relaciones entre Peleteiro, el obra, el básquet, la ciudad, que siguen y siguen siendo. Pepe ha nombrado muchos nombres, alguno más que se nos ha quedado por el camino, Basilio, que ahora está con nosotros en el club y Pepe hablaba de una temporada en la que Pepe se fue al FC Barcelona, yo me fui a Gijón y recuerdo que al acabar aquella temporada, en lugar de venirme a Galicia de vuelta, bajé en coche hasta Valladolid porque el Peleteiro en mi colegio jugaba el campeonato de España, cuando era 8, cuando era 8, con Jesús Castro, Basilio, entrenador y aquello. Bueno, inevitablemente, para mi estar aquí es especial y quería agradecértelo personalmente. En la enfermería, pues, pues está fastidiada porque ayer en el entrenamiento se torció un tobillo Casio Robertson y estamos pendientes de sus pruebas. Hoy se va a hacer una prueba también Beliauskas para ver cómo sigue su evolución, pero hasta el día de hoy no ha entrado con el equipo y la baja ya conocida de Álex Suárez. Henry, pues, gracias a Dios, ya se ha recuperado de esa intoxicación vírica o como se llame, que le impidió jugar con nosotros el último partido, pero sí ya ha entrado con normalidad y el resto está bien. ¿Qué pinta tiene lo de Caps? Pues no lo sé, porque hasta que no nos digan, bueno, ayer al torcerse el tobillo, bueno, tuvo que parar y dejó de entrenar, lógicamente. Y, bueno, espero que nos digan hoy. Y, no, tampoco me quiero aventurar, porque siempre hay que tener prudencia y no quiero decir lo que luego no va a ocurrir, ¿no? O sea, que mejor esperar que nos digan y valorarlo. ¿Qué papel puede desempeñar Ricedo a partir de ahora, por dentro del equipo? Bueno, pues, cuando lo incorporamos, os decíamos que estábamos en un equilibrio muy precario, ¿no?, que cualquier baja, cualquier problema, pues nos podría hacer mucho daño, ¿no? Pues, en este caso, Edgar viene con esa labor, ¿no?, de ayudarnos, de apoyarnos. Su compatibilidad o su polivalencia le va a hacer compatible en los dos puestos del equipo. Ha empezado por el puesto de cuatro y si avanza y adquiere los conocimientos necesarios, pues, lógicamente, podría jugar también en un puesto exterior. Pero, bueno, yo creo que, si le preguntaras a él, te diría que ayudar en todo lo posible, lo que le pidan, trabajar. Y, bueno, eso es lo que está haciendo en los, apenas los entrenamientos que lleva con nosotros. ¿Cómo lo estás viendo estos primeros días? Pero, bueno, acaba de llegar, apenas ha tenido tres días de entrenamiento, pero desde fuera. Sí que parece un jugador listo, ¿no?, capaz de adaptarse más o menos rápido. Sí, 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 sí. Tiene mucha experiencia, muchos años de mili en baloncestística, entonces, bueno, la verdad que ha cogido bastante rápido las cosas, pero, lógicamente, su conocimiento del juego del equipo, pues, todavía es limitado, ¿no?, pero sí que las primeras sensaciones son buenas, porque viene en buena forma de haber estado entrenando, de haber estado trabajando, y está poniendo los cinco sentidos en adquirir, bueno, pues, las habilidades tácticas. Son necesarias, entonces, en ese aspecto, pues, la primera impresión es muy buena, sin duda. Dímonos, estamos a jueves, no se juega hasta el domingo, no sabemos todavía lo que tiene Kass, pero como largo de prensa estoy diciendo que hay que preguntarte hoy, un jugador como Kass que rutina tanto juego, que es más focalizador casi de tu pizarra, muchas veces más que los propios bases, ¿cómo se puede sustituir? Bueno, pues, los dos puestos de escolta lo ocupan Casu Robertson y Laurinas Beliauskas, porque tienen unas características de juego determinadas, si no están, tendremos que buscar en otros jugadores, tenemos jugadores que son polivalentes, que son capaces de jugar en ese puesto, como es el caso de Álvaro, que ya lo ha tenido que hacer en los anteriores partidos, y, bueno, y si Kass no llegase al partido, pues, tenemos que buscar en el fondo armario del equipo, ¿no? Tenemos tres bases, pues, para hacer el cuarto exterior, lo tendríamos que completar por ahí, porque a día de hoy los exteriores somos Álvaro Tomi, Sergi Huguet y los tres bases, no me queda ninguno, ¿verdad? No lo he dicho bien. Bueno, más la ayuda puntual, ¿no? Que decías, que pueda dar vicedo, que ahora está entrando el cuarto, pero en esta situación, lo mejor hay que adelantar. Claro, es que, lógicamente, acaba de incorporarse para ayudarnos en el cuatro y, primero, tendrá que aprender las cosas ahí y, luego, pues, que nos pueda ayudar. Sí, tendremos que buscar, si no llegan, algún otro tipo de soluciones, que, bueno, pues, también lo decíamos, ¿no? La polivalencia de los tres bases o la capacidad que tienen ellos de jugar juntos, uno con otro, ¿no? Cualquier pareja, que digamos, Albert y Brey, Fer y Albert, Albert y, bueno, ya he dicho, Breydon y Fer, bueno, cualquiera. Pueden jugar juntos y con Álvaro, Sergi y Tomás, ¿no? Que son los tres perimetrales puros que nos quedarían. Y con este panorama, ¿se acudió a Valencia, no? Una de esas canchas, en su momento, malditas, pero, bueno, una de esas canchas más complicadas de la Liga. Bueno, la verdad que lo de este año, las sesiones y los problemas están siendo mayúsculo, ¿no? Y da igual que vayas a Valencia o cualquier otro lado, ¿no? El problema, ya no solo como te preparas, por ejemplo, el otro día te preparas de una forma y una hora antes del partido, pues tu panorama cambia radicalmente con la enfermedad de Henry y que, por ejemplo, Tomás tenga que jugar, pues, de los 28 minutos que juega, 25 en el puesto de cuatro, ¿no? Que una cosa es que haga una cosa puntual y otra que lo tengas que hacer por necesidades del guión, porque no hay otro, ¿no? Eso es lo que limita al equipo, que no puedas usar la polivalencia que tiene para adaptarte tácticamente o buscar soluciones o buscar cómo hacerle daño al rival, sino que realmente juegas porque somos los que somos, ¿no? Eso es un, está siendo un problema, pero el partido sería difícil, estuviéramos todos o no estuviéramos, es ir a jugar a Valencia, como sería ir a jugar cualquier otra pista de la Liga. De Valencia, también, es que bueno, ha tenido muchas lesiones, pero a pesar de, bueno, tiene un plantillón y además está en el sentido inverso, es decir, mientras los dos empiezan, os van cayendo efectivos y os van recuperando. Bueno, ¿cuáles son las señales de identidad que está imprimiéndole Peñarrolla a este equipo? Bueno, pues yo creo que ya las conocías de Joan en lo que se refiere al aspecto ofensivo y defensivo. Yo creo que es un equipo con mucha calidad, como bien dices, que ha sabido encontrar en los problemas virtud, con la participación de jugadores de cantera que han dado un paso adelante enorme, ¿no? Como Ferrando, sobre todo Puerto, Pradilla, que ya venía jugando como el primer equipo. Y, bueno, entre las características a destacar, yo creo que el ritmo de juego, porque juega a un ritmo muy alto, a muchas posesiones, y no solo la velocidad de los exteriores, sino sobre todo los pivots, que son capaces de correr de lado a lado muy rápido, y quizás sean uno de los equipos, bueno, sin quizás, son uno de los equipos más peligrosos en el rebote de ataque de toda la liga, no solo por las capturas, sino por cómo las convierten, ¿no? En el último partido, por ejemplo, en Venecia, me parece que hacen 17 puntos de rebote de ataque, de segundas opciones, en un partido de 81, ¿no? Eso es una barbaridad, es un porcentaje 80 y algo, altísimo. Y yo creo que Joan lo que intenta es eso, aprovechar la polivalencia también de sus jugadores, ¿no? Creo que eso lo hacen muy bien, y, bueno, el mejor ejemplo es el juego interior, donde prácticamente todos juegan en todas las posiciones, y tienen la capacidad para continuar interior, para abrir el campo, prácticamente todos sus pivots son capaces de tirar de tres y de postear, ¿no? Y yo creo que por ahí le generan muchas dudas a los rivales. Hace muy poco, ya no solo el partido de, lógicamente, Venecia, sino la victoria en Barcelona, es de una calidad increíble, ¿no? Por cómo ofensivamente son capaces de, bueno, en este caso destrozar la mejor defensa de la Liga, ¿no? Pues la defensa del Barça. Es un equipo que debe estar en el podión de pérdidas, pero también está en el podión de recuperaciones. ¿Hablas de la velocidad de sus jugadores? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, y luego las pérdidas, bueno, hay un poco que ponerlas en quien las genera, ¿no? A veces cuando pones a gente más joven, con menos experiencia, pues, bueno, es un peaje a pagar, ¿no? En su crecimiento. Pero sí, es un equipo que intenta correr y que recupera muchos balones y desde ahí, pues, generan las primeras opciones de canasta y si no, bueno, son capaces de seguir jugando con su jugada en llegada, los plays que tienen, etcétera, etcétera. Y como te decía, sobre todo, que a partir del segundo 24 la posesión todavía son más peligrosos por su capacidad en el rebote, no solo de los interiores, sino de Puerto, de Arostegui, de jugadores exteriores que también cargan muy bien el rebote de ataque. No sé si tiene solución o respuesta a esta pregunta, pero en una situación como la que os podréis ver, en el peor de los casos, ¿cuánta solución tiene a través del carácter y cuánta tiene a través del baloncesto? Bueno, yo creo que van de la mano, ¿no? No se puede separar. Las tácticas para funcionar es como el coche de la gasolina, ¿no? Pues tener un coche fantástico que si no tiene gasolina no anda, ¿no? Entonces yo creo que esto siempre va de la mano, ¿no? Entendido carácter por bravura, lucha, energía, bla, bla, bla. Van de la mano. Ambos son necesarios. También solo con bravura y energía no ganan. Mucho más de la posibilidad de... Bueno, primero habrá que esperar, pero ahora mismo está sin escoltas. Sí. La posibilidad de los tres bases, alguna vez, en los últimos partidos también, por la necesidad, los ha sido ocultando, pero yo creo que realmente poco. No sé si es una opción que no ha... Claro, es una opción que... Es una opción de emergencia y el tener que llevar a los tres, a los dos, ¿hasta qué punto puede condicionar el planteamiento táctico? ¿O va a condicionar el planteamiento? Quiero decir, ¿se puede ver un gobernador por obligación distinto? Bueno... Probablemente los dos mejores tiradores de tres no están. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con Kass como evoluciona, pero cada jugador tiene unas habilidades y yo creo que es un poco obligación del entrenador explotar esas habilidades. Entonces, si jugamos de una forma cuando están determinados jugadores en la pista, pues lógicamente el juego debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las características de los nuevos jugadores. Y yo creo que nosotros tenemos armas tácticas al margen de que pudieran o no pudieran estar los dos escoltas del equipo.